Con una votación histórica, el candidato por el movimiento alternativo indígena y social MAIS, Alfonso el JAS Manrique, fue elegido por los barranqueños como su próximo alcalde. Un resultado que según el JAS no lo tomó por sorpresa y estaba seguro del trabajo que estaba realizando, recorriendo cada rincón de la ciudad, dando a conocer sus propuestas de gobierno basada en la unidad para el desarrollo de una ciudad que lo tiene todo y lo merece todo. Sabía lo que estaba haciendo, sabía que ha hecho un trabajo honesto por más de 20 años y a pesar de todo lo que se quiso decir en esta última etapa de la campaña, Barranca Bermeja sabe lo que ha hecho Alfonso el JAS toda su vida, gracias Barranca Bermeja. Lo que hemos dicho todo el tiempo, no hay ninguna diferencia, cambiar el chip, abrir las oportunidades, tener agua potable, organizar la ciudad y llevarla a buen puerto. Eso es lo que vamos a hacer, lo necesito a todos ustedes, por favor, ayúdenme. Después de conocerse ese resultado, Alfonso el JAS Manrique llegó junto con su esposa hasta el lugar denominado Barranca Bermeja Innovación y Tecnología. Allí lo esperaron cientos de barranqueños dándole una bienvenida triunfal. Junto con su familia agradeció ese voto de confianza que le brindaron para que durante estos cuatro años lleve la rienda de un municipio que pide desarrollo e innovación. Ya vamos a cambiar el chip, vamos a unirnos y vamos a trabajar por unas metas en común a toda la ciudad, podemos hacerlo porque somos capaces, somos terráculos barranqueños. Que recuperemos la confianza, recuperamos la ciudad, acuérdense de eso, va en serio, vamos adelante Barranca Bermeja, hay que llamar a la unión de todos los sectores. Quiero felicitar a todos los candidatos, quiero decirles a todos que son bienvenidos para construir esta Barranca Bermeja del Centenario. En su acto de agradecimiento se comprometió a recuperar a Barranca Bermeja del Estado en que el gobierno de turno lo ha dejado, además de la solución de los problemas sociales que aquejan al puerto petrolero. Habló de innovación, desarrollo, tecnología y generación de empleo. Adiós, quiero agradecerle a Dios por darme esta bonita oportunidad de hacer por Barranca Bermeja todo mi mejor esfuerzo, a mi esposa, a mis hijos y a todo el equipo de trabajo que me ayudó durante estos meses. Pero además a las familias barranqueñas, a cada persona que me abrió su puerta en cada barrio de Barranca Bermeja, Dios los bendiga, estoy aquí por ustedes y para ustedes. Fueron muchos los barranqueños que decidieron apostarle a la recuperación de las tradiciones, a una cultura que se tiene que potencializar para lograr el desarrollo que Barranca Bermeja necesita. Fueron muchos los barranqueños que decidieron apostarle a la recuperación de Barranca Bermeja, Dios los bendiga, 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 Dios Gracias por ver el video.